Que la sabiduría, la ciencia y el poder del Espíritu use este hombre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, habla, Señor, por boca de él, Señor, a este pueblo. En el nombre santo tuyo, cada joven, cada niño, cada hermano, cada hermana, Señor, que el poder del Espíritu Santo sea liberando y desatando. En el nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 32. Bueno, estoy saludando a todo el pastorado esta noche de una manera muy respetuosa, en compañía de sus familias, sus esposas, hijos. Me da gusto saludarles, verles. Agradecerles la... esa... ese sentido que tenemos de fraternidad. y que Dios les ayude y les guarde de una manera especial. Saludo también a los amigos que están aquí. Amén. Son bienvenidos. El grupo de alabanza, el coro, bueno, para todos los que llegaron hoy. Saludos en el nombre del Señor. Y que sea el Señor ayudando. Bueno, estuve hace unos días en una coalición de Barranquilla, donde tenían un retiro. Me asignaron un tema y me puse a escribir. Y uno de los temas era, hasta que raye el alba. Yo quiero compartirlo con usted esta noche. Y que Dios nos ayude. Y nos dejemos ayudar de él. Capítulo 32 del Génesis, verso 24 hasta el 28. ¿Listos? Así se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Gloria a Dios. Grite, gloria a Dios. Hasta que raye el alba. Descanse, por favor. Gloria al Señor. Bueno, son las ocho y veinte, veintipico. Vamos a ver si estamos aquí hasta que raye el alba. Bueno, ¿sabe, hermanos? Nosotros, innumerables predicaciones, al igual que canciones, han sido inspiradas de este episodio que nos es muy familiar a casi todos los cristianos. Este evento, este suceso, nosotros estamos muy familiarizados con él. Y sigue siendo un motivo de inspiración hasta el día de hoy para muchos. Hemos cantado y predicado, Jacob luchó con el ángel. Y pareciera o nos da la idea que fue Jacob el que dio origen o comenzó esta lucha. No obstante, quiero invitarlos a que miremos bien porque fue Dios quien vino a su encuentro cuando éste estaba próximo a entrar nuevamente a Canaán, la tierra de la promesa. No fue Jacob el que dio inicio a la lucha. Dios vino a su encuentro. Porque dice la Biblia, luchó con él un varón. Dios le vino al encuentro a Jacob. No fue Jacob que dijo, voy a luchar con Dios. Dios le salió al encuentro cuando él estaba próximo para entrar a la tierra de Canaán, la tierra de la promesa. En el momento que Jacob huía de su hermano, llegó hasta Luz o hasta Betel donde se encontraba solo. Es decir, cuando salió de allí de la tierra, de la promesa, y huía de Esaú porque lo iba a matar, llegó hasta Luz, que más adelante se llamó Betel, y allí en Betel se encontraba solo. Y allí tuvo un encuentro con el Señor a quien le hizo una promesa o unos votos, si le traía de regreso y en paz. Ahora bien, nuevamente quiere que se repita el encuentro. Jacob se queda solo y él quiere que se repita el encuentro. Razón por la cual Jacob decide quedarse solo. Pero esta vez no como él quiere. Porque posiblemente Jacob dijo, ahora voy a regresar a Betel y voy a tener un sueño y Dios se me va a aparecer. Pero no iba a ser así. Sino que es el Señor el que toma la iniciativa. Porque no era en la forma de él, de Jacob, sino en la forma de Dios. Oh, dije algo, ¿verdad? Porque él pensaría, Dios va a venir a mi encuentro, pero no. No era en la forma que él pensaba. Porque no es en la forma que nosotros queremos, sino que es en la forma de Dios. Es según su modelo. Es según su diseño. Porque él tendría, diría, bueno, esta vez me voy a quedar solo y aquí me encontré con Dios. Pero, bueno, vamos a ver si sucede lo que sucedió como al principio. Pero ahora es Dios el que toma la iniciativa. Y eso es lo hermoso de este episodio. Dice la Biblia, luchó con él un varón. investigué en el hebreo y es Yed Abek. Jacob es la clase de hombre que durante el curso de su vida está luchando con el objetivo de salir adelante e imponerse contra todo lo que se le atraviese en el camino. Jacob al que se le atravesaba por el camino se lo llevaba por delante. O sea, Jacob no tenía que ver con nada. Era un negociante bárbaro. Al que se lo podía llevar y ganarle ventaja le ganaba ventaja. Ahora bien, su naturaleza. La naturaleza de Jacob lo que era era se deja ver con toda claridad desde que se encontraba en el vientre de su madre y escuche en el vientre de la mamá un niño no razona no piensa no decide pero él allá su naturaleza en el vientre como que tiraba la mano a agarrar porque esa era su naturaleza. No es que él pensaba en el vientre oh yo voy a agarrar no, era la naturaleza de él que lo llevaba y allá en el vientre trabó a su hermano del calcañar. Está mostrando su naturaleza lo que él es. Él no es que pensó allá en el vientre oh ahora voy a coger a mi hermano no, es un niño no había nacido estaba en gestación pero la naturaleza de lo que él iba a ser se ve allá y dice la Biblia después salió su hermano trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob porque Jacob se lleva por delante a lo que sea y la naturaleza póngale cuidado en el vientre de una madre un niño no razona no piensa no decide pero la pregunta es porque este hombre estando en ese estado de infancia sin razonamiento sin tomar decisiones él agarra porque es la naturaleza de él la conducta de él desde niño y agarró porque todo lo que se le atravesaba a Jacob por el camino se lo llevaba por delante Jacob luchó con su padre Isaac y lo venció hola eres tú Esaú si papá pero la voz es de Jacob no, no yo soy Esaú pero era Jacob y venció al viejo se lo llevó por delante venció a Rebeca a su mamá porque Jacob era el hombre que vivía en tienda y con esa cara como de bobo cuando la mamá le hablaba hola Jacobito hola mamá como hay algunos adolescentes que se llevan por delante a los papás y mami y los manipulan así era Jacob ay el niño hay que comprarle los zapatos si caro soy yo papi no le voy a comprar cualquier zapato estoy profetizando verdad Jacob se llevaba por delante cuando venía Rebeca ponía la cara así amén mamá así mami así es ay tan lindo el niño y la venció luchó con Esaú y lo venció se lo llevó por delante de igual modo con su tío Labán y lo venció y no sabemos con cuántos más se llevó Jacob por delante Jacob se llevaba por delante a todo el mundo se lo atravesaba a la mamá chao al papá chao a todo el mundo sin embargo ahora que se encuentra a punto de entrar nuevamente a la tierra que el Señor le había prometido a sus padres más exactamente Canaán se le muestra que ya no es con un hombre que va a luchar va a luchar con Dios no va a luchar con cualquiera porque él había vencido a todos los hombres entonces Dios le salió al encuentro y vamos a ver cómo está este varoncito y le salió no iba a luchar con cualquiera con Dios aleluya porque es Dios el que tiene en sus manos el destino de Jacob oh es Dios el que tiene en su mano el destino de la vida de Jacob y dijo como dicen ya está bueno has luchado con todo venciste a Isaac venciste a Rebeca a tu mamá venciste a tu hermano venciste a tu tío Labán le hacía truco le pintaba las ovejas y lo robó Jacob no perdía una Jacob mire cuando le metieron cuando fue a la luna de miel él dijo oh y Raquelita Raquel era Lea y al otro día ahora cuando le vio la cara Lea pero como él no perdía le dijo otros siete años y me llevo a Raquel o sea él no perdía y la negoció porque era su naturaleza no quería perder una es más negoció con Dios cuando iba rumbo de salida de Canaán dijo si fuere Dios conmigo y si me trajera en paz el diezmo apartado o sea Jacob es un negociante pero es la naturaleza de él déjame déjame porque raya el alba cuando dice la Biblia déjame porque raya el alba esto nos habla de persistencia perseverancia constancia resaltemos en este momento la tenacidad de Jacob Dios le sale al encuentro a Jacob cuando le dice déjame porque raya el alba Dios lo tuvo que golpear pero Jacob era un hombre persistente porque Jacob no iba a perder pero cuando Dios le dice déjame yo le hago una pregunta acaso Dios no le podía pegar una patada a Jacob y poner volarlo por allá Dios no se le podía soltar claro lo que pasa es que Dios quería que Jacob sacara algo de adentro que lo estaba consumiendo y se liberara amén así que le dice déjame porque raya el alba pero Jacob es una tenacidad a pesar de estar herido estar golpeado desencajado él dice no te suelto porque él estaba allá sintió que algo tenía que cambiar ahora Jacob está en desventaja Jacob está en desventaja porque Jacob está cojeando Jacob está descoyuntado Jacob está adolorido sin embargo Jacob no está dispuesto a renunciar es como si dijera he peleado con muchos peleé con mi papá y lo vencí pero como que todavía no había identificado al personaje alguien está luchando con él pero él todavía no lo ha identificado pareciera y él dice lucho con muchos y como que Jacob escucha suéltame porque está que amanece y Jacob dice bueno yo he luchado con muchos pero como estoy luchando yo quien es este que es como diferente a los otros porque a todos los he vencido pero este me ha dislocado pero este tiene que ser alguien extraordinario y no lo voy a soltar aleluya amén es como que si dijera yo he luchado con todos pero este es diferente ahora porque él me dice que va a rayar el alba con quien estoy luchando yo este hombre Jacob tenía muchas cosas profundas en su vida de las cuales no podía desprenderse estaban muy arraigadas dentro de su interior por eso dice y cuando el varón vio que no podía con él no es que Dios no pudiera sino que él tenía cosas arraigadas en él que Dios quería que él las soltara porque Dios lo iba a ayudar como quien dice tienes que sacar y cambiar de naturaleza ahora como a veces hay gente que tiene naturalezas y no quieren cambiar cosas no las quieren dejar y ellos dicen señor ayúdame hermanos no es que Dios no nos ayude nosotros tenemos que dejarnos ayudar de Dios o dije algo verdad el señor ayúdame no hermano señor no me dejes no y así aquí yo estoy con vosotros todos los días él nunca te va a dejar tú eres el que lo dejas amén y hay gente en la iglesia y el pastor ora y ayuna hombre que vamos a hacer con este muchacho porque tienen cosas arraigadas en lo profundo que ellos no quieren desprenderse de ellos porque no me diga que Dios no es bueno él es bueno y para siempre es su misericordia aleluya 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 a veces los cristianos dicen hermano es que no puedo eso es mentiras y yo no te vengo a predicar un mensaje de superación ni de animismo como los predicadores de la farándula que empiezan hoy dígalo confiéselo ese no es el evangelio ese es puro cuento y lamentablemente a nuestros púlpitos se nos están metiendo esos mensajes que venden allá y ahora algunos hey confiéselo que no ese no es el evangelio ese no es el evangelio que yo te declaro te declaro que eso no es el evangelio tú tienes algo y si tú te dispones Dios te ayuda porque Pablo le dijo a Timoteo algunos señor avívame no no avíbase usted si me hice entender o les explico señor yo quiero que me avives Pablo dijo por lo cual te aconsejo que avives es usted no Dios porque él es una fuente inagotable oh dije él es una fuente inagotable él no cambia él está allí esta noche está aquí dije esta noche está aquí él no cambia si esta noche tú sueltas esa naturaleza vas a salir diferente los pastores nos esforzamos a veces porque nos da lástima cuando vemos a los hermanos pero es que hay hermanos que no quieren desprenderse de cosas que saben que tienen que dejarlas saben y no me diga que Dios no es capaz no Dios es poderosísimo y aquel que es poderoso para guardaros sin caída así que cuando vio el varón que no podía con él es allí cuando lo golpea como quien dice hasta cuando no vas a ceder y lo golpea Dios sintió como que lo doblegó Dios como quien dice esta es tu oportunidad yo estoy aquí para ayudarte y tienes que desarraigar de allá lo que tienes para que de aquí en adelante seas otra persona y salgas una persona victoriosa porque yo estoy aquí para bendecirte Jacob le preguntó cuál es tu nombre Dios le dijo no usted no me pregunta a mí yo le pregunto a usted oh no no me entendieron Jacob le preguntó a Dios cuál es tu nombre y Dios no le dijo a él como quien dice Dios porque preguntas por mi nombre como quien dice el que pregunta aquí soy yo no eres tú el que me preguntas a mí yo soy mayor que tú yo soy el que te respondo a ti muchos le preguntaron a Dios y Dios no le respondió porque es Dios el que tiene el control aleluya así que cuando dice que no vio lo hirió entonces le dice el personaje cuál es tu nombre yo soy el ladrón el usurpador el tramposo el que no pierdo una pero aquí yo siento que este es diferente entonces le dice el que lo puede bendecir no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido el cambio de nombre el Señor le está asegurando a su pueblo que a pesar de sus muchas luchas saldremos victoriosos a pesar de la lucha que tenga saldremos victoriosos y Dios está aquí esta noche y cuando Jacob mire cuando ya el ángel lo deja y lo bendice Jacob viene cojeando y esta sí que me gusta alguien le podría preguntar Jacob de dónde viene de Casacará y qué pasó vengo de Peniel vi a Dios cara a cara y qué pasó y fue librada mi alma porque cuando tú te encuentras con Dios tu alma se libra oh aleluya 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 alguien grite gloria a Dios cuando tú y yo nos encontramos con Dios en Peniel hasta de la forma de caminar cambias tu forma de hablar cambia porque vienes de Peniel todo el que entra a la presencia de Dios sale diferente no sigue siendo el mismo y Dios está aquí esta noche para golpearle la cadera a alguien que no quiera doblegar la naturaleza si me hice entender verdad y vas a decir vengo de Peniel vi a Dios cara a cara esa palabra si me gusta y fue librada mi alma porque cuando tú te encuentras con Dios tu naturaleza queda por debajo y Dios te da una bendición grande amén hay muchas preocupaciones en los cristianos Dios nos ha dado cosas grandes Dios nos cambió de nombre nos cambió de naturaleza nos dio su naturaleza divina y Dios nos ha bendecido grandemente Dios no nos ha dejado y Dios está aquí dándole victoria a la juventud que quiera obedecer la palabra esta noche y no nos vamos a ir de Peniel vamos a quedarnos allí en Peniel quiero hacer un paréntesis jóvenes jóvenes que están aquí pastores hermanos yo pertenezco al tribunal eclesiástico y estábamos mirando un caso allí me impactó pero yo eso como que Dios me habló y yo casi lloro una hermana que estaba diligenciando una situación de papeles porque el marido la había abandonado el marido y escúcheme bien hermano joven porque usted a veces no valora lo que Dios le ha dado los pastores sudan en el púlpito y hablan y oran y lloramos en el secreto para que ese joven se afirme para que esa joven ya deje de estar molestando con muchachos para que cambie su forma de vestir su forma de hablar para que dé evidencia de que él es un cristiano entonces usted no entiende a veces no valora lo grande que tiene aquí en la iglesia entonces la hermana pasó el relato y nos contó el marido era portero servía en la iglesia en una de las iglesias de Cali pero como a veces los muchachos no hacen caso tenía un hogar hermoso se casó con la hermana y este hombre era un fiel cristiano pero mire lo que pasó fue a trabajar a una empresa y era una patrona se enamoró de la patrona y empezó ya a descuidar a la pobre mujer que estaba allí no le estoy hablando de pasado le estoy hablando de ahora poquito y se enamoró de la patrona cayó en pecado en fornicación se separó de la mujer volvía donde la mujer la mujer le tocó que viajar donde estaban los padres se fue con los hijos y el muchacho volvió donde la mujer y cuando dijo no, no puedo me devuelvo y se devolvió para otra vez para donde la misma mujer que había sido la patrona los hijos lloraban decían papi no nos dejes papi pero él se fue y ahora está viviendo en otra parte y la hermana tiene que liberarse de él pero él cuando tuvo un problema con la con la compañera que no era su propia esposa hermanos pastores ella lo miró de frente y se le reía en la cara y escuche lo que le dijo le dijo mírame te quité tu esposa te quité tus hijos ya no puedes servir en la iglesia y miras cómo está quién cree que estaba hablando era el mismo diablo y le dijo que le había quitado todo y ya no podía servir en la iglesia y no iba a volver a servir porque a veces no valoramos hermanos y el diablo persigue lo que tú y yo tenemos oh hermano querido esta noche si tienes que doblegar la naturaleza la vas a doblegar pero el diablo no se va a reír de esta juventud aquí esa es tu mejor alabanza hey esa es tu mejor alabanza la vas a doblegar y la vas a doblegar Mira, por un momento de placer, ¿quién crees que le hablaba? Pastores jóvenes que están aquí, guárdense. Yo no creo que esta reunión aquí en Casacará es circunstancial. Eso estaba ya en la sapiencia de Dios para decirles hoy que una fuerte lluvia viene sobre algunos jóvenes. Y dije, el diablo se lame por la juventud, se lame como león rugiente, pero aquí está el ángel del Señor para golpearte en la cadera. Y vas a decirle al diablo, no vas a arrebatarme lo que Dios me ha dado. ¡Aleluya! ¿Dónde está esa juventud valiente? Esta noche, mire, el diablo Dios lo puso debajo de nuestros pies. ¡El diablo está bajo nuestros pies! ¡Amén, amén, amén! Yo quiero que se coloquen de pie para que le den espacio a otros. Colóquense de pie los que están aquí en el altar. Colóquense de pie. ¡Aleluya! Bueno. Si usted vino aquí a este altar, y no me va a dejar terminar de predicar, porque ya Dios lo trajo aquí, prohibido guardar silencio acá. Aquí a este altar se viene a darle gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Escúcheme esto. Escúcheme. Escúcheme. Yo no sé cuántas dorkas, cuántos presidentes de jóvenes, cuántas directivas hay aquí. Ya basta de estarle diciendo al pastor, le voy a entregar el cargo. ¡Ey! ¡No es el pastor el que te lo dio! ¡Fue Dios el que te lo dio a ti esta noche! ¡Fue Dios el que te lo dio a ti esta noche! Yo veo al diablo derrotado esta noche. ¡Ey! Yo veo al diablo derrotado. Aquí hay gente que no tiene libertad para alabar a Dios y se quedaron allá a trapea. Y hay gente que necesita levantar las manos aquí. Hay gente que necesita que Dios le dé para que venga. ¡Ay! ¿De dónde vienes? De Peniel. Y cuando tú vienes de Peniel, no hay diablo. No hay demonio. El infierno tiembla. Esta noche, Casacará va a ser testiga de que aquí hay una juventud poderosa. ¿Dónde está la juventud que grita, que dicen, soy libre en el nombre de Jesús? A ver, ¿dónde está? ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡No, no los oigo! ¡Otra vez! ¡Soy! ¡Aleluya! ¡Ey! ¡Esa alabanza, ¿por qué no sube? ¡Aleluya! ¡Esa alabanza, ¿por qué no sube? Yo sé que esta noche No vas a dejar que el diablo se te vaya a burlar en la cara Y que te vaya a decir Te quité el cargo Te quité la felicidad Dios está aquí esta noche Y yo quiero ver esas manos Que creen la palabra que hemos predicado Y quieren tener esas manos arriba en victoria Amén Por aquí se está moviendo el santo Amarama sabacanarama sabahaya Itarabasamahandarama handi Itarababasabahaya vijaba Itarababasamacanarama handi Itarababasamahandarama simahandi Hey no te de miedo Aplaude, aplaude, alaba ahí donde estás Eres libre, eres libre, eres libre Tu naturaleza cambia, tu naturaleza cambia Aquí está el Dios de Peniel Aquí está el Dios que está cambiando Hey joven No abra los ojos Cierra los ojos Alaba a Dios 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 Alaba, 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 alaba a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adórelo, 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 alábelo esta noche, alábelo. Él está aquí, el Dios de Jacob está aquí, el Dios de Jacob está aquí. Permite que Dios te toque, permite que Dios te toque. Suéltate, libérate, suéltate, suéltate en el nombre de Jesús, suéltate. Habla lenguas ahora, habla lenguas, habla lenguas, habla lenguas, habla lenguas, habla lenguas. ¡Ey, estás en peniela! ¡Estás en peniela! ¡Aquí está la gloria de Dios hoy! ¡Aquí está la gloria de Dios hoy! ¡Aquí está la gloria de Dios hoy! ¡Recibe, recibe! ¡Recibe, recibe! ¡Recibe, recibe! ¡Recibe, recibe! Eres libre, eres libre Eres libre, eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Suéltate Adóralo, adóralo, adóralo Adóralo Alguien los puede adorar Alguien los puede adorar Oh Dios va a cambiar tu nombre Dios tiene el destino tuyo en tus manos Él te va a ayudar